Los valiosos consejos de María Galeana para jóvenes actores. Así es, todos los actores de España están ahora mismo mirando y tomando nota de tus consejos. Te pedimos máxima sinceridad. ¿Por qué tienen una un diente y la otra dos? Porque somos distintos. Claro, no somos la misma persona. Es que no somos hermanos. A la gente está muy equivocada. Sí, no somos hermanos. Somos solo colegas, compañeros. Aquel tiene más boca que este tome. Sí, eso es verdad. Pero bueno, cada uno va haciendo lo que puede. La verdad es que tienes una boca, Barranquilla. No hemos querido decirte nada en todo este tiempo, pero tienes una boca. ¿Dónde te has operado? Es el doble de una boca. ¿Tú te acuerdas del que decía? ¿Qué te has pasado con el votos? Claro. Mira, pero arrugas no tengo ninguna. Bueno, vamos al lío. Vamos a hacerte preguntas para ayudar a los nuevos actores con tu experiencia. Vale, primera pregunta. Por ejemplo, cuando tienes una escena con comida delante, es mejor comer de verdad para aportar realismo o no comer nada y así no haces jaleo con el raco, no tocas todo. Lo mejor es buscar algún truco, ¿sabes? Sí. Porque yo cuando tengo comida delante, como la comida generalmente está... Está ya poco. Si la comida de la serie no está muy buena. Entonces, muy disimuladamente, muy disimuladamente, pongo pedacitos pequeños de pan. Y hago así y me como lo que parece que me estoy comiendo del guiso, pero es pan. Pero no se lo diga ahí a nadie. No, consejillo, rebañar. Bien. Perfecto. Muy buen truco, ¿eh? Muy buen truco. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué consejo le das a alguien que tiene que hacer una obra de teatro con alguien que le cae mal? O sea, imagínate. Sí, si tú tienes que hacer una obra de teatro y el otro te cae mal. O alguien... Y encima, a lo mejor tienes que ir de gira y todo. ¿Hay algún consejo? Bueno, es como si tiene halitosis. Un horror. Un horror. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. He tenido mucha suerte, fíjate. He tenido muchísima suerte. Porque la mayoría de las obras de teatro que he hecho, en general, me han caído bien. Menos, alguna que otra. Y han sido mujeres, las que no me han caído bien. Sí. Y a veces... Ay... ¿Pero qué haces? ¿Te separas el camerino? A veces he estado en escena y luego me ha dicho la intercepta, ¿por qué no me has dirigido la palabra? Digo, te he dicho exactamente lo que dice el texto y nada más. Vale, buen consejo. De irse al guión. De irse al guión. Bien, buen consejo. Muy bien. Buen consejo. Oye, dos consejos de diez. Muy buenos. Bien. Si estás haciendo una serie y te enamoras de un actor, es mejor tirar para adelante, porque además así para la promoción siempre viene bien, o mejor donde tengas la olla no pongas las sarténes. No lo soy, lo bien. Si te enamoras en una serie de otro de los actores, ¿qué pasa entonces? Es mejor seguir... Debe ser horroroso. ¿Horroroso? No, hombre, pero... Hombre, el secreto... ¿No te ha pasado nunca que uno te haya gustado? No. 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 Gracias a Dios, porque no. Cuando... O sea, yo he estado casada 47 años. Mi marido se murió hace 13, ¿no? En 2008. Va a ser 13 años. Yo ya era muy mayor cuando murió mi marido y no me había enamorado de nadie nunca, más que de él. Más que de él. ¡Qué bonito! Vamos a hacer una cosa, María.